¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Encontré un easter egg! ¡Sí! ¡Esto no está en nosotros, pero uno diferente! ¡Vamos, Camila! Por ahí deben de estar. ¡Búscalos! Ya encontraste uno, Nicolás. Pon atención. ¡Por ahí va y más! ¡Tiene luces! ¡Hola, hola! Easter, Easter Sunday durante la cuarentena. ¡Hoy es Easter Day! ¡No, Jesús! ¡Qué dinámica! ¡Te lo dije que es super activa! ¡Es super activa! ¡Hola! Bueno, además es muy importante para la vida celestial, digamos. ¡Hoy es el día de buscar huevitos! Y aquí los niños están, pues, con el olfato super empoderado, buscando los ocho huevitos que pusieron. ¡Ah! ¡Van bien! ¡Van bien! A ver, escúchame qué encontraste, ven. Dime qué encontraste. A ver, enseñan. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Uno? Nicolás, agrábralo. ¡Mamá! ¡Asílo! Hoy es 13, domingo 13 de marzo, perdón, de abril. Ya no sabemos ni qué día. Llevamos más de un mes en cuarentena y nos inventamos la actividad de los huevitos. Son huevos naturales, no tuvimos oportunidad de ir a comprarlos. Además, no nos gusta comprar tantas cosas, como ya saben, pero bueno. ¡Gelty! 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 ¡Genade! ¡Gelty! ¡Gelty! ¡Gracias!